Sí, cuando te dicen mande es como... Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y hoy me encuentro en un lugar mágico que me encanta muchísimo que se llama Coyoacán. Estoy segura que muchísimos de ustedes han podido venir a este lugar y me encanta porque es sumamente mágico. Estoy haciendo este video pero quiero hablar de un tema sumamente serio para mí y que a veces me preocupa un poco. Soy una persona que ha tenido la oportunidad de viajar por distintos países entre Europa y América. Sin embargo, la mayoría de contenido que subo a mi canal es sobre México y muchísimos de ustedes me preguntan o me escriben Hey Katherine, ¿pero por qué subes tanto contenido sobre México? Y unos hasta dicen, hey, ya deja de subir contenido en México y escriben hasta, hey Katherine, ya aburres con mucho México, 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 México. Entonces, precisamente por eso decidí hacer este video en donde les voy a explicar realmente la verdad. Una de las razones por las que siempre elegimos venir a México en lugar de otro lugar o por las que siempre regresamos a este país es porque la gente es demasiado amable, la gente es demasiado feliz y aparte de eso es sumamente servicial. Sí, cuando te dicen mande, es como, qué bonito. No, y al principio era bien raro, en verdad. Está como muy pendiente de ti y eso es lo que a veces no sucede en otros países porque, por ejemplo, en Estados Unidos tú ves que todo el mundo está por su mundo, o sea, nadie le interesa, ni siquiera a tu vecino. Puedes vivir en la misma calle y a tu vecino en verdad le da igual si estás o no bien y todo eso. Entonces, aquí en México, en cada rincón siempre va a haber alguien como que va a estar muy pendiente de ti. Eso es algo que la verdad nos gusta muchísimo de acá. Ahorita yo escucho a Kat diciendo que cuando en Estados Unidos la gente es como calle, está por su mundo. Es totalmente cierto. En Estados Unidos tú te puedes hasta caer y ni siquiera de reojos te miran. No voltean. Es como, y aquí de verdad yo me he tropezado y la gente como, oh, cuidado, estás bien. Y yo como que, oh, sí, es bien bonito la verdad. Eso es muy cool de los mexicanos. Miren, miren quién llegó. ¿Dónde estabas tú metido? Dándole la vuelta al pueblito, loco. Como ustedes se quedaron, no sé. ¿Y qué tal te parece Coyoacán? Hermoso, súper hermoso. Y esa iglesia, señores, es impresionante. El altar, me recuerdo una iglesia. No sé si tú entraste a esa iglesia. No he entrado, debería entrar. Debería. Me recuerdo el altar de oro. ¿En serio? Exacto, está genial. Deberían ir a visitar. Ahorita la pasamos a visitar. Miren, Coyoacán, tienen que entrar a esa iglesia y tomar fotos porque están espectaculares. Ya me muero por subirla a mi Instagram. Él es un hombre que él no es tan expresivo y que diga que eso le encantó, pues definitivamente hay que entrar a conocerla. Otra de las razones importantes así por las cuales siempre elegimos México es porque este es un país totalmente rico en historia. Tiene más de 180 sitios arqueológicos a los que uno puede tener acceso. ¿Sabes qué me parece a mí cool también? Cuando, o sea, si tú quieres ver pirámides en América, man, ven a México. Bueno, esta segunda vez que vengo a México no me arrepiento porque siento que nunca voy a terminar de conocer México. Ustedes saben lo que es ir a un país tan grande como México. Por eso es que es una de las potencias turísticas mundialmente. Gracias, Char, porque estoy muy alta y hice esta chiquita. No sé si sabían. Gente, miren esos perritos, qué hermosos. Guau. En Brasil, ustedes de Coyacán que siempre encuentras así como que, no sé, la gente con sus perritos ahí, estoy de cóncholes, pero ese perro existe porque es súper bonito. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hace la gente? Haga con su perrito por ahí. Y tú dices, ma, pero ese perro existe o no existe. La otra vez vimos un perro, ¿te acuerdas el perrito ese que es? Me meto en la toma, disculpe. ¿Te acuerdas el perrito ese que es como originario de México? Es originario de México. O sea, explíquenme qué país, o coméntenlo acá abajo, si nos ven de otro lugar, ¿qué otro país tiene un perro, o sea, que nada más originario de su país? O sea, ¿qué otro país tiene un perro sin pelo? Y coméntenme el nombre. No, pero lo que pasa es que este perro es nada más de aquí. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo, pero por favor pónganlo en los comentarios porque, o sea, el perro de verdad es hermosísimo. El perro madre. No, no, no. Creo que es con XO que empieza el nombre. Comenten el nombre aquí, o sea, en la cajilla de los comentarios, por favor. Gente, acabamos de encontrar un spot para la cámara, porque ustedes saben que los brazos no se soportan este pesito. No saben el esfuerzo curva, se anda como cuesta verla por ahí. Pero bueno, ya está más acá, vamos a ver. Oigan, otra de las cositas que hay que mencionar, por las cuales amamos muchísimo México, es que cada estado es totalmente diferente. Es como si estuvieras en otro país. Sí, 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 la gente es totalmente diferente. Por ejemplo, cuando tú viajas como de un estado a otro, prepárate, porque la comida va a ser totalmente diferente. O sea, hasta los elotes saben diferente. No, y hay como combinaciones muy distintas, que cuando tú yigas y que no, yo quiero comer tal cosa, yo te digo, bueno, en el momento tenemos tal cosa, y tú como que concholes, se supone que yo ya conozco la comida mexicana y ahí te das cuenta que no conocen nada. Exactamente. Exactamente. Sabes también, yo descubrí que en México hay muchísimas lenguas, diferentes lenguas, en diferentes estados, creo que son más de 300 lenguas que hay aquí en México. Sí, más de 300 lenguas. Gente, y ustedes ni saben, porque tú me estás viendo así. Yo estoy viendo la cámara. Gente, lo otro que tenemos que decirles es que México es el quinto país más biodiverso del mundo. O sea, que no lo sabías. Mundo, es aquí, es este país, es otro, es México. ¿Cómo no quieres venir aquí? ¿Cómo no quieres disfrutar de tanta diversidad en un solo lugar? ¿Cómo no? No sé cómo no. It's time to eat. ¿Qué dices? Y ahora voy a comer. Ok, precisamente vamos a hablar acerca de la comida. Algo que nos gusta de México es que la comida es demasiado accesible. Demasiado, yo diría que demasiado. En cada puesto, en cada esquina hay algo que puedes comer desde elote, torta, cocinio, pipí. ¿Y esas hamburguesas que se ven buenas? ¿Hamburguesas? Man, de verdad, si te da hambre, es súper fácil encontrar un lugar en donde tú puedas comer, súper barato, súper fácil y lo mejor es que te dan en cantidades grandes. Así que compras una cosa y te vas a llenar, te lo aseguro que te vas a llenar. Eso es lo único malo. No voy a rebajar. No voy a rebajar. No, de hecho no. Lo siento. Porque yo cambie ahorita fitness, súper fitness. Y ahorita ya me metí como tres sacos. ¿Tres tacos? Sí, sin pena alguna. Yo creo que yo voy por unas enchiladas y luego de eso... ¿Sabes qué quiero comer ahorita? Sopa Azteca. Sopa Azteca, pero con queso. Mucho queso, mucho queso. Eso es delicioso. Me encanta. ¿Dónde más puedes encontrar eso? Díganme, ¿dónde más? A ver. Por cualquier lado, está difícil. O sea, cualquier lado es México, pero fuera de México está difícil. México es el país... Antes que se me olvide, Kat, disculpa. Es el país con más patrimonio a nivel mundial. Hay países grandes, grandísimos, muchísimo más grandes que México, como Canadá, Estados Unidos o Argentina. Y ninguno de ellos tiene mayor patrimonio por la humanidad de UNESCO que México. Imagínense tanta riqueza que hay en un solo lugar. Una cosa impresionante, al menos para mí, es que México tiene tanta diversidad de climas. Es impresionante. O sea, acá tú puedes encontrar desde calorcito, frito... Cenote, playa, montaña, volcán, o sea... Grutas también, hay grutas. Hay de todo un poco. Eso es impresionante. A mí me gustó, por ejemplo... Y yo a los cenotes. Yo también quiero ir a cenotes. Los cenotes son muy difíciles de encontrar en cualquier lugar del mundo. Son muy difíciles de encontrar. Y aquí en México tienes patirapalagra. Exacto. Yo creo que cada país tiene su esencia. Cada país tiene algo muy, muy representativo. Yo he viajado alrededor de no sé cuántas ciudades, 180. Y yo de cada uno me llevo algo. De cada pedazo de tierra yo siempre me llevo algo en mi corazón. A muchos de ellos he tenido la oportunidad de regresar. A muchos otros, pues, simplemente una vez. Y ahorita que tengo la segunda oportunidad de estar en México, no me arrepiento. Porque yo realmente siento que todavía tengo demasiado por conocer. Demasiado por disfrutar. Demasiado que probar aquí en México. Y bueno, vamos a tener una larga temporada aquí. Van a tener Katherine y Gize por mucho tiempo. Mucho contenido. Bueno, en verdad a mí me encanta México porque yo desde pequeña yo soñaba muchísimo con venir a este lugar. Conocer el ángel, conocer el zócalo. Conocer un montón de lugares que hoy en día, pues, he tenido la oportunidad de conocer. Y sobre todo que me he podido impresionar muchísimo más de lo que yo esperaba. Porque una cosa es estar en Ciudad de México y otra cosa es conocer cada uno de los diferentes estados. Eso la verdad es una oportunidad que para mí es respetable y la verdad lo aprecio muchísimo. Es como dice Kat, yo siempre también tuve como esa ilusión de venir a México. Y yo no sé por qué nunca había venido antes. Se ha convertido como nuestro segundo hogar. Es nuestro segundo hogar, la verdad. Es súper lindo y la verdad, México querido, lindo, hermoso, sigue siendo como eres. Y a toda mi gente mexicana, en verdad, ustedes tienen una riqueza impresionante. Quiero animarles a que sigan amando su país, sigan siendo así como son. Que lo recorran. Porque hay muchas personas también que a través de nuestros videos viven como la experiencia de su propio país. Que nunca han salido, digamos, de su estado. Atrévanse a conocer su país porque es hermosísimo. Hay demasiado por descubrir. Y no solamente quédense con verlo en video o en portadas de revista o en una foto X de por ahí. Conozcan, ten, ten la oportunidad de conocer su propio país y de amarlo tanto como nosotras. Unas extranjeras que vinimos de afuera, de muy lejos. Y bueno gente, hasta aquí este videoblog del día de hoy. Gise, Carolina, Katherine y Andretti que nos están visitando. Amamos tanto en México que invitamos a Andretti desde Panamá y aquí está en México. Así como cuando invitamos a Corazón que también se vino a conocer México. Pues así es. Gente, por favor, suscríbanse al canal. De verdad, suscríbanse al canal porque van a ver muchísimo contenido sobre este hermoso país. Sobre nuestra travesía en este hermoso país. Y miren que te lo estamos advirtiendo porque vamos a ir a varios estados. Vamos a conocer mucho, vamos a comer mucho. No importa la dieta porque la vamos a dar a un ladito. Pero vamos a conocer y a comer y a disfrutar de todo. Gente, suscríbanse a este canal y por favor denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video. Estamos creando una comunidad y por eso aquí les damos un enlace en la descripción del video. Al que si ustedes quieren pertenecer pueden hacer click, seguir las indicaciones y por parte de este equipo es súper cool. ¿Qué vamos a tener más o menos dentro de esa comunidad, Giza, para que la gente se vaya empapando de lo que traemos para ellos? Bueno, yo vengo duro con las bromas porque tú ya me has hecho varios y yo creo que ya es hora de... Lo que vamos a tener en esta nueva comunidad va a ser contenido totalmente premium. ¿Qué significa eso? Que contenido que nosotras no subimos a nuestros canales de YouTube lo vamos a subir a esta... O sea, lo vamos a compartir a esta comunidad pero es contenido privado. O sea, solamente los que forman parte de esta comunidad van a tener acceso a este tipo de cosas. Y no tienen que pagar nada. Es totalmente gratis y aparte también vamos a estar enviándoles regalos, sorpresas directamente a sus casas de nosotras. Y otra sorpresita que guardamos por ahí para ustedes. Pero bueno, suscríbanse si les gusta. Suscríbanse al canal, enciendan la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Y por favor, si les gusta, si quieren pertenecer a nuestra comunidad privada, aquí abajo está el enlace en la descripción del video. Yo soy Catherine Boyce con Gise Carolina. Los dejo con un beso enorme. Los amamos demasiado. Y chao. Córtense bien. En la panadería me dijo, no sé qué plan, me dijo qué pan quería. Señorita, me da este. Y yo como, wow. Fue como, se me ha pegado. ¿A ti no se te ha pegado? ¿Qué cosa? Las palabritas así como... Sí. Me las llevé para Panamá. Me las traje conmigo porque de vez en cuando hasta se me sale.